Hoy no es navidad, buenos aires, hoy nos tocarás diez. Vamos en el mediodía en toda la República Argentina, ya me verán ataviado de deporte y mis piernas de color verde cabaret. Este verde aceituna que tengo en el color de mis piernas, así que en instantes nos ponemos a hacer gimnasia con Meg, pero me voy a la casa del pecado y de las calorías. Claudio, ahí haciendo figuras de hawaiano, de hawaiano, en pleno ritual. Estoy en pleno ritual, sí, tal cual. Está muy lindo así, me gusta con pantalones. Sí, estoy mostrando esas piernitas. I'm sexy, I know it, estoy así pa' toda. Tiene esas piernitas así, medias musculosonas. ¿Medias? No, mirá lo que son estas piernas, estas columnas dóricas. Dos pilares, dos pilares. Por favor, por favor. Se lo ve muy bien, se lo ve muy bien, Nacho, se lo ve muy bien, venado. Mis gemelos, mirá lo que son estos gemelos. Cristiano Ronaldo parece. Mirá lo que son estos gemelos, pobre de vos, mirá. ¿Está depilado ahí, usted? Mirá, mirá lo que es, mirá lo que es, mirá lo que es. ¡Deberconi, papá! Perdóneme, pero usted se está depiladita ahí. No, ¿sabés qué? En un momento me las afeité, no me depilé. Ajá. Pero después quedaron medio así. No sé por qué, porque acá tengo, acá tengo, pero acá no. Ajá. Y acá tampoco. Pero no se me depile el pecho, ¿eh? No se me depile el pecho. No, la espalda me depilo a veces. Ah, bueno. Mirá. Porque así cuando lo abrazo no siento tanto. Viste, pero la espalda es otra cosa. El pecho y zafa. Ahí tengo un par de pelitos. Ah, está lindo el pechito, está lindo. Claudio Miguel Ernesto. De las Mercedes, no se olvide. Guarnacha. ¿Con qué seguimos? ¡Ah! Tenemos que hacer las papas en Milán. Antes quiero mandar un saludo a mis dos profesoras de canto que hoy las voy a ver. Sí. Por Zoom, si no me interrumpen. ¿A qué hora? ¿A qué hora si te llamamos? A las siete. Siete de la tarde. Así que a Virginia y a Mariela les mando un beso grande, grande. Que me están preparando la canción para cantar hoy, así que bueno. ¿Cómo es el nombre de tu profe? Mariela y Virginia. Mariela y Virginia. Ok, perfecto. Sí, mándale un beso, que a usted los quede. Un beso enorme. A Eugenio y Virginia. No, a Virginia y a Mariela. Mariela y Virginia. Ahí está. Mariela y Virginia. Mariela Pacchioli. ¿Algo de Mateoli y el...? No, Pacchioli. 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 Italiana. Muy bien, la tarde. Bueno, mire. Estoy pasando, mientras estamos charlando y mandando saluditos. Sí. Estoy pasando las papas. ¿Qué les cuento? Las corté, más o menos, una medida de medio centímetro será. Sí. Y las puse, como usted sabe, con piel. Así como está, las corté. Previo lavado. Y las puse a hervir un ratito. Hasta que quedaran plantas. ¿De agua fría? No, sabes que lo puse desde agua hirviendo. Ok. Entonces, las voy pasando por harina para que se sequen un poquito. De acá, ¿qué voy a hacer? Las voy a pasar a huevo. Que tengo acá la inglesa. Lo que se llama inglesa, que ya lo hemos hecho un montón de veces. ¿Se acuerda? Que lleva huevo, mostaza, sal, pimienta... La inglesa. La inglesa para empanar. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo sabe, don Nacho? Ahí estamos. La pasamos, la pasamos por huevo. Y acá, la puedo pasar por pan rallado. Por supuesto, claro que sí. Sí. Pero yo hoy opté, en la receta puse pan rallado. Pero opté hoy por pasarla por avena. Que me gustó, porque me gustó un poquito más, qué sé yo. No sé si está bueno o no, pero me gusta. Ya probé cómo queda. Y queda muy rica, muy trocante. Y acá, automáticamente, lo voy a meter en la fritura. De esta manera, vamos armando así. Voy a armar más. Lo que tengo yo. Hacemos como una milanga. Nacho, ¿cuántas milanesitas nos comemos de esas? La verdad. No, no. Estas son... No importa. No importa. Cuántas. Estas son las milanes. Un piso de 36. En tren de solo papa, 46. Un piso de 36 hay, eh. Sí. ¿En serio? Desde 500 gramos. 5590. 5590. No, me parece que... No, la verdad que 36 no. Pero yo le digo que yo por lo menos 12 me comería, eh. ¿Qué te pones en vigilante en Willy Quiroz? No me pongo en vigilante. ¿Te pones en Willy Quiroz en un colectivo? Y a ver, ¿cuántas papas me como? No, no. Usted puede comerse las 36. Yo digo que me parece que con 12 estamos bien porque son bastante pechugonas, le digo, eh. Mirá, en caso, acá vamos a hacerle... Santi, yo te propongo, dámosle caso a Guarna. ¿Sabés por qué? Digo. Porque aparte va el matambre. Claro, porque después va el matambre. Por eso yo que haré, en tren de solo papas... Ah, ahora sí, ahora sí. En tren de solo papas me ponés... Ahora sí. Un pote de mayonesa, uno de barbacoa, uno de ketchup, otro de... Aglioli. Aglioli también, viste esa mayonesita con... Miren. Eso. Miren cómo va quedando, ¿eh? Mientras vemos Bayer Leverkusen, Paderborn. No necesito más que seis a uno. Seis a uno. Pumba. Porque en realidad lo que quiero es que se doren, porque la papa ya está cocida. Entonces no necesito hacer tanto... O sea, ¿sabe qué? También le quiero aclarar esto, que creo que ya lo aclaramos una vez, pero como la gente se renueva acá al público, les voy a contar que una buena papa frita, y tenganlo en cuenta a ustedes que les gusta cocinar, una buena papa frita se hace, se hace, después de haber hervido la papa. O sea, si usted quiere lograr una papa frita decente y de buena calidad, primero me hierve la papa, después la corta y después la fríe. En la decencia dejé morar helado, que sea rica. ¿Cómo come la papa? Después si es deshonesta la papa, a mí no me importa, ¿eh? Bueno, pero quiero decir decente, como que sea sabrosa, me refiero a eso. Como Dios manda, una papa cremosa. Claro, como a usted le gustaría comerla. Papa frita, pero cremosa. Como a usted sé que le gustaría comerla, porque yo sé que usted es un chibarita. ¡Hola! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bonita! ¡Ay, Dios! ¿Cómo andá, bebote? ¿Qué pasa? Acá tenemos, mire, vamos a terminarlo con esto. La salsita. Perdón. Que la vamos ahora a bañar a nuestro rico matambre. Sí. Lo bañamos todo así con nuestra salsa de Proquefort. Miren lo que es esto. Dios. ¡Ay, vino Moria, que lo extraño! Vino muy bien. Hacía mucha que no la escuchaba Moria. Toda. Está bueno, chicos. Bueno, nos pasamos bien esto. Mente de 200 centímetros cúbicos más. Y ya estás en medio de la operación. Ponete un poquito más. Ahí está, ya lo termino, no tengo más. Espere que le estoy poniendo todo, ¿eh? Puse toda la carne al asador, ¿eh? Miren. Ahí está. Puse todo. ¿Ves que pongo esto? Esas cositas lindas las quiero. Y ahora, lo voy a a aplanar un poquitito, espere que voy a agarrar una cuchara. Aplanar la curva. Que no se va a controlar. Vamos a aplanarlo así, vamos a ponerlo más prolijo. Ahí está. Bien. Qué plato le hice hoy, ¿eh? Yo estoy muy tentado, Santi, de decir que lo que estamos viendo es apenas para dos. Eh... Sí, sabe que sí, ¿no? Imagínate. Yo digo que sí, ¿eh? En eso le doy la derecha, ¿eh? A ver, esperá. Comen dos picanteres, me parece, ¿eh? Esperá, vamos a hacer una cosa. Te pido un favor, Claudio. Sí, puede ser. Tiene razón. Que Nachito Pángaro se centre en la fuente. Sí, se centre en la fuente. Y vos... Extendé tu mano derecha y abrí los dedos sobre la... ...sobre el matambre. Mire. Ahí estoy en el... Ahí en mi mano, prácticamente. Come uno, eh. Come uno, pican dos. Come uno, eh. Come uno, pican dos. Come uno, ahí, eh. No, Claudio. La verdad, la verdad, Nacho, le voy a ser honesto. Sí. Me parece que uno es mucho, ¿eh? Para uno es mucho. Mire que... ¡No! ¡Vamos! Mire, comas lo que quieras. Yo le hago si quieres cuatro de estos. No pasa nada. Te salteo la merienda. Y sabés cómo llego al matambre, ¿no? Yo le digo que... Me parece que es mucho. Después vamos a tener este... Como un empacho. Te salteo la merienda. ¿Sabés lo que harías? Empachodones. Comen dos. Comerse todo esto es... Es un tema, le digo. Esta es... Comen dos... Si... El... Si el corte es longitudinal. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Sí, es como una milanga grande. Sí. Pero te comen dos y te digo que si la charla está animada... Sí, sí, sí. Podemos poner otro trozo. Y diré que sos de Leo. ¡Oh, oh! Asentende en cáncer. ¡Pum! No te puedo creer. ¡Ja, ja, ja, ja! Y así, cajando acá... No sé si... Pedimos un flancito. ¡Ja, ja, ja, ja! Y el plan... El plan es infaltable en esta oportunidad. Yo digo que acá amerita cazar esta comida con un buen postre que sería un flan con dulce de leche. Sí. Y te digo... Otra variable. Corte longitudinal. Sí. Sí. Agarrás un pan de campo. ¡Ja, ja, ja! Tibio, tibio. Lo abrís... Tibio el pan. Y pimba. Así... Bueno, mañana... Marienta le voy a hacer sándwiches. Le hacés una recepé al Che Gusana, al pan de campo. Y después un crinque para abrirte la boca, ¿no? Mañana le voy a hacer el pan y le voy a hacer el sándwich que usted se merece, va a ver. Dale. Un día quiero decir... Bueno, así como está. Pero un día me agarró, te juro, un calambre acá... Como el jefe Gorgori. Y no puede... Ah, ¿de tanto comer? Fue un minuto complicado porque no cerraba, eh. Qué feo eso. No cerraba, no cerraba y hubo que... ¿Pero todo por qué? ¿Por un sándwich? No puedo decir por qué. ¡Ja, ja, ja! Bueno... La verdad... No era comida. ¡Ja, ja! Pero... ¡Ja, ja, ja! Escúcheme... Era un pomelo. Un buzo y nacho. Sí. Esto lo voy a llevar ahora a gratinar. Vio que le puse queso rallado arriba. Entonces ahora lo terminamos en el horno gratinado y después cuando volvamos de ustedes a hacer gimnasia, que ya está relajado, que movió un poquito el cuerpo, ahí vamos a comer. ¿Le parece? Me parece muy bien. No sé qué tan relajado me va a dejar Meg. Pero bueno, vamos a intentarlo. Yo creo que sí. Voy a latinar el matambre. Voy a latinar. Dale. Y nosotros recibimos a Meg. Meg, querida, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¡Gracias!